Hola a todos, hacemos un nuevo capítulo del canal, Metal Gear Solid The Phantom Pain, episodio 13, ok? Misión número 13, misión principal. Sonar fronteriza Angola, Zaire. Ok, tenemos que parar el derrame de petróleo crudo, de alguna forma. Ok, vamos. Unite ha estado rápidamente modernizando su arsenal. Un rumor es que alguien le ha estado vendiendo hardware militar militar. El análisis de Intel sugerió a los brokers de la compañía de Front Company, Cyphers. Guardando tapas en Unite puede decirnos quién está pegando sus estrellas. Ok, estoy en instalaciones del campo petrolífero. Vamos, vamos, que si se puede. Vamos. Puro petróleo. Puro petróleo. Supongo que un disparo acá nos incendiamos todos. No. 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 No veo nadie más Mapa Estamos lejísimos Desactiva la bomba Destruye el tanque superior de agua Ok, vamos Listo No 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 Acabamos No 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 estábamos también y y y y y y y y y ¡Voy! 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 ¡Vamos ver, vamos ver! ¡Suscríbete! 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 Marca de lugar. Marca removido. ¿Pero cómo me llevo esto? Mi futon no tiene la fuerza para hacer eso. Vamos a ver quién viene el barco. Vamos, no me va a subir por nada. No hay nada en el barco. 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 Mierda 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 Pise el cuerpo Mierda 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 ¡Gracias! ¿Qué pasó con el perro? Aunque son parte de UNIDA, esos locales han sido contratados por CFA, South African P. Y están comunicando a través de Afrikaans, una lengua oficial del país. Necesitamos alguien con la habilidad de Afrikaans para entender lo que están diciendo. ¡Gracias! Tienen que extranjeron. CFA soldados. Estos chicos son diferenciados de los demás, no UNIDA. Muchísimamente los Afrikaans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! Subject on board. Leave the rest to us. ¡Dios mío! ¡ jour! ¡Suscríbete! 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 Tenemos al perro ¡Suscríbete! 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 7-5, ya se viste. Por favor, no entiendo. Por favor, no entiendo. ¡Vamos! 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 ¡Me olvidé! No me van a escuchar. Uy, ya no puedo pasar. ¡Vamos! Análisis complete. Análisis complete. Ah, ¡ahora! ¡Aaay, ahora cómo hago! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Ya! ¡Puntería! ¡Vamos allá! 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 Comunidades completas. ¡Uy, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No me maten, por favor! ¡Sube, sube! Y ahora sí Ya, ya, ya Ahora sí, ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carajo! ¡Suscríbete al canal! Creo que si le disparo por la espalda de uno de esos robots voy a poder quedarme con la máquina Sería una buena opción ¡Ay, carajo! La pregunta del millón es ¿Cómo chuches algo de aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué asco, man! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Otra cosa. Seyner's Johannesburg head office es solo una habitación en multitenant. Las empresas esencialmente no existen. Hace tres años ese fondos de inversión salió y empezó a ganarlo a través de una serie de mergers y sell-offs. Y, sabiendo esto, el fondos no existe ni siquiera. Es una co-operación de la co-operación. Entiendo que alguien es solo usando Seyner's name de las sombras. Y, ¿qué tal de esos corpos? Es como que se alimentaron del petróleo o se conservan en el petróleo o algo así, ¿no? Bien, ya puedo desarrollar los robots. Genial. Muy bien. D-Walker. ¿Ladrar? Genial. Varios A. Un par de Bs. Siete Bs. Trece. Once C. Cinco D. Pura huevada, oye. Ya, en teoría ya deberíamos poder mejorar nuestros... A ver. Bueno, gente. Lo dejamos acá. Al lado. Y nada. Esto ha sido misión principal número 13, ¿ok? Nada, gente. Lo dejamos acá. Al lado. No. The details are on your I-Droid. ب